Ese tonto del Joel, sufriendo porque su mujer lo votó. ¿Y por qué lo votó? Ay, mamá, hace falta que lo preguntes. Se deshizo de Joel porque ya tiene la mira a mi padre. ¡Shh! ¡No llores! Ay, no llores. Nadie te ha quitado nada todavía, hija. No, además tú tienes acá el cross, que está calentando la banca. Hola, ricurita. Hoy no quiero verte. Shirley. ¿Qué pasa? Seguramente estás pensando en ese bro que no es tan buen bro, ¿verdad? Yo sabía. Yo sabía que no eras capaz de olvidarte de él. Pero esto no se va a quedar así. Ningún bro va a venir a quitarme a mi chica. ¿Entendieron? ¿Ya terminaste? Sí, bro. Digo, granny. ¡Lárgate, f***, f***. ¡Dejo de f***, hija! ¿No has escuchado a la chica que no quiere nada contigo? ¡Lárgate, f***, f***! ¡Lárgate, lárgate, lárgate! ¡Me voy, me voy! ¡Pero voy a luchar por mi love! ¿Escucharon, familia? ¡Ya, ya! ¿Cómo puedo quedar con ese mocoso mientras Fernanda se está quitando al hombre de mi vida?